Muy buenas tardes, es un placer para mí estar aquí con ustedes en esta celebración del 40 aniversario de nuestra querida Universidad Fidelita. Soy Luis Diego Bolaños Aguilar, soy el decano de la universidad y de verdad les doy muchísimas gracias por estar conectados con nosotros, por compartir con nosotros esta tarde. Hoy tengo el privilegio de presentar a un conferencista realmente importante, una persona realmente especial, un colega al que conozco desde hace mucho tiempo. Quiero presentarles el día de hoy, la tarde de hoy al doctor Fabio Alves Aguiar. El doctor Alves lo conocimos hace unos 7 años más o menos en un evento global de liderazgo en el que los dos compartimos en Maui, en Hawái. Y desde ese día hemos sentido conectados, principalmente porque compartimos muchas cosas y también compartimos lo que es la academia, lo que es desempeñarse en una universidad y servir en una universidad. El doctor Alves tiene un doctorado de la universidad federal fluminense, un MSC y un doctorado también en biología molecular que obtuvo en Brasil, pero con un convenio con la universidad de Liverpool. Y entonces esa formación ha sido fundamental para todo lo que él ha venido haciendo, inclusive una investigación postdoctoral en la universidad de California, en Berkeley. Y tomando todo lo que él ha hecho y que ha desarrollado, también lo ha llevado a, bueno, a ser muchísimos años profesor en la universidad de Fluminense. Y también en los últimos tiempos ha estado trabajando para el Brasil, para su propio país, como coordinador del centro de pruebas ante esta pandemia que todos hemos estado enfrentando a nivel global. Entonces él, en su perfil como investigador, como educador, como científico, como psicólogo, y con todo lo que está haciendo, solo puedo esperar a que el doctor Alves empiece a hablarnos y él es de una de esas personas que cuando habla es muy bueno que uno escuche, porque siempre tiene cosas muy bueno que uno escuche, es recuerden que en el chat ustedes pueden escribir algunas de sus preguntas y yo al final de la charla del doctor Alves voy a retomar esas preguntas y voy a hacer algunos comentarios e interactuar con el doctor Alves. Entonces, muchísimas gracias, doctor Alves, y bienvenido a esta universidad fidelita y a este su país, Costa Rica. El doctor Alves nos está hablando desde Sao Paulo, Brasil. Muchísimas gracias, doctor. Bienvenido. Muchas gracias, profesor Bolaños. Estoy contento por estar aquí. Y bueno, yo tengo que comenzar pediendo que me perdone que mi español es malísimo, yo soy brasileño, nosotros aprendemos portugués. Y bueno, para la academia nosotros tenemos que aprender inglés también, pero yo he tenido un tiempo en Cuba trabajando con purificación de proteínas, entonces desde ahí comienzas, entonces desde ahí comiencé con mis trabajos, con los hermanos que hablan español y por eso de ahí que tengo un poco de que yo puedo hablar con ustedes, pero bueno, que me perdonen si nos sale también. Yo intenté el máximo, yo cambié una traducción en español, y entonces, bueno, que si hay algo que yo pueda contestar, por favor, que me pregunte. Yo voy ahora a empezar presentando mis slides. Bueno, espero que puedan mirar, como dije el doctor Bolaños, que me presentó. Yo trabajo en la Universidad Federal Fluminense, en Río de Janeiro, la ciudad, en la ciudad de Niterói. Y esta charla versa sobre la implementación de un centro de diagnóstico para COVID-19 por PCR en tiempo real en una universidad pública. Entonces, yo quiero hablar un poco de las cosas que nosotros tuvimos, los problemas y los desarrollos también. Bien, entonces, para comenzar el COVID, un brote epidémico de diciembre de 2019 que comenzó en Mercado de Marisco en Wuhan, China, y los síntomas son gastrointestinales, fiebre, tos, tos seca y fatiga. Y la pandemia fue determinada en marzo de este año. Y SARS-CoV-2 es una aparición antigua. En 1960 fueron identificados los virus de RNA con los primeros síntomas que comienzan a los cinco días. Pero la gravedad de los síntomas cambia. Y nosotros podemos tener una baja o moderada o alta sintomatología. Y cuando los síntomas se quedan críticos, muchas veces es necesario que se use la ventilación mecánica. Y es sabido que las infecciones respiratorias asociadas a ventilación mecánica tienen una predisposición a la sobreinfección bacteriana, daños histológicos y funcionales. Entonces, con esto, con todo el problema que nosotros tuvimos en el país y en el mundo por el problema del COVID, nosotros en la universidad, unos profesores relacionados con microbiología y virología, nosotros buscamos en la universidad un lugar donde se pudiera preparar un centro de testaje para el COVID. Entonces, aquí nosotros tenemos una organización de la planta baja de un área limpia que fue usada para preparar todos los testes con un área para la extracción de RNA, armacenamiento de las muestras y todo. Entonces, todo esto, todos los trabajos comenzaron con una asociación de los profesores del departamento de microbiología y el Instituto biomédico de la universidad, junto con el decano de nuestra universidad, buscando financiamiento para los proyectos, para compra de reactivos, compra de materiales, plásticos y todas las necesidades para el diagnóstico de esta enfermedad. Entonces, el primer trabajo, el primer encuentro de nosotros, nosotros nos deparamos con el problema de los países en desarrollo, que nosotros tenemos problemas con la adquisición de los reactivos, todos los reactivos y plásticos, todos llegan de los Estados Unidos y Europa y con seguridad las empresas brasileñas no estaban preparadas para vender una gran cantidad de todos los reactivos y el material necesario para todas las actividades en el laboratorio. Como pueden ver aquí, nosotros necesitábamos de equipo para bioseguridad, como EPIs. Teníamos una área limpia con necesidad de máscaras en 1995 y una área contaminada, que necesitábamos guantes, muchas veces dos guantes y bata y gorra y protección para los pies, anteorros y face shield. Entonces, todo esto, todo esto pasó con un problema de que teníamos que arreglar la necesidad que teníamos con todo el proceso de compras, con la necesidad que teníamos de comenzar con el diagnóstico bien rápido, lo más posible con el problema que teníamos porque uno sabe que primero tenemos que comprar, las cosas se demoran a llegar y todos los trabajos que uno en el país en desarrollo sabe que va a tener. Entonces, nosotros comenzamos comprando todas las cosas que necesitábamos y todos los voluntarios reunidos para que el trabajo tuviera el comienzo el más rápido posible para ayudar a la población. Entonces, la primera cosa que nosotros teníamos que hacer es una investigación de los métodos necesarios, porque como todos saben, nosotros no teníamos especialistas en COVID, nadie conocía nada sobre SARS-CoV-2. Entonces, nosotros tuvimos que entender, comprender todo el problema, cómo se hace para el diagnóstico, cuáles son los reactivos disponibles, cuáles son los métodos necesarios para el mejor diagnóstico. Entonces, nosotros comenzamos con diferentes métodos para la detección del virus y buscando cuáles serían las necesidades que teníamos para la reacción del PCR en tiempo real, que se fue definida como padrón uro de identificación. Entonces, comienzamos con la recepción de las muestras, identificación con un programa computacional para identificación de las muestras y después alícuotas y las muestras almacenadas y extracción de la ARN. Y al final, organización de la reacción con pipetaje de los reactivos necesarios, la utilización de la máquina de PCR, el equipo de PCR y su interpretación. Todos los resultados, todos los pacientes tenían su identificación. Entonces, teníamos que organizar todo en un sistema nacional de identificación y notificación de los casos positivos. Entonces, los profesores, los voluntarios, nosotros tuvimos que buscar un lugar para hacer un entrenamiento en el sistema nacional de identificación y bueno, todo el trabajo que nosotros tuvimos como una semana en entrenamiento en el Centro Nacional de Diagnóstico para comprender cómo todo el sistema funciona. Nosotros somos todos los profesores e investigadores, no estamos acostumbrados con el sistema de diagnóstico y cómo se hace. Entonces, tuvimos una semana de entrenamiento junto con toda la espera de los equipos y todas las necesidades que teníamos. Entonces, ahora, después de un mes contados desde marzo, nosotros teníamos el centro de testaje funcionando bien y teníamos cómo responder a los diagnósticos en cinco o seis horas. Entonces, un proceso que comenzó con diez, doce horas y un mes después ya teníamos todo arreglado para contestar los exámenes en cinco o seis horas después de la busca de la muestra. Entonces, la técnica utilizada para el diagnóstico del PCR en tiempo real es basada en una reacción en cadena de la polimerización que consiste en realizar copias de ADN in vitro utilizando los elementos básicos del proceso natural de replicación de DNA. Aquí nosotros tenemos unos oligonucleótidos o primers que son utilizados para identificación de la región necesaria. Esta región es amplificada y identificada en este proceso. Entonces, todo lo que necesitamos para la amplificación de ADN se va a poner en un tubo y todos los reactivos y la reacción comienza. Entonces, los primers o oligonucleótidos son específicos porque buscan las regiones genéticas específicas para como algo específico de identificación. Entonces, con base en esto, la técnica es una técnica un poco más desarrollada que es la técnica del PCR en tiempo real que sigue el mismo camino de la PCR convencional, pero al final, al revés de la necesidad de una identificación del material genético en un aparato específico, hay una computadora para identificar la información que sale del equipo y el investigador puede mirar el resultado en tiempo real como está para su nombre. Y esto está basado en una técnica de TACMI con identificación de zonas, zonas que son marcadas, son específicas para la región del DNA que necesita ser encontrada. Y esta sonda que se llama TACMI, tiene una estructura que es llamada abafador o protector del reporter. Entonces, cuando la reacción sale bien, el gen necesario fue identificado y la polimerasa encadena hace su trabajo, el reporte sale de la muestra y se puede mirar la respuesta en la pantalla de la computadora. Las sondas más importantes para COVID son FAM y VIC, con los métodos que nosotros tenemos disponibilizados, que son los métodos que son disponibilizados por el CDC de Atlanta, que es el método del centro de diagnóstico americano. Y el resultado necesita de una análisis profesional, por eso todas las personas que fueran voluntarias del proceso tenían experiencia con biología molecular, especialmente con PCR en tiempo real, para identificación de los resultados positivos. Entonces, la reacción comienza con una producción exponencial de la ADN o la ARN, como sea la reacción que se busque. Y en un determinado momento ya no se tiene más una identificación en gran cantidad. Se puede identificar el resultado a partir del momento que se identifica la fase lineal del proceso del plato. Esta identificación necesita de una región que se llama threshold, donde se identifica la cantidad de ciclos que nosotros hemos tenido en la reacción relacionada con la cantidad de material genético, la cantidad de RNA encontrada en el paciente. Hasta ahora nosotros estamos investigando un trabajo y estamos buscando las respuestas, pero hasta ahora no se tiene una asociación del ciclo o el comienzo de la reacción con la gravedad de la enfermedad en el paciente. En este caso aquí, el paciente tenía una gran cantidad de virus y por esto fue identificado su resultado positivo al comienzo de la reacción. Pero este paciente tenía la misma enfermedad, pero el momento de respuesta se demoró un poco más, quiere decir que la cantidad de virus es más baja. Pero no hay todavía una correlación de cantidad de virus con la gravedad de la enfermedad. Entonces, esto es muy común para HIV, la carga viral es completamente proporcional con la gravedad de la enfermedad. Pero esto no se pasa aquí todavía, no sabemos por qué. Entonces, los primers, los marcadores moleculares utilizados para la reacción en PCR en tiempo real, fue vaciada en las características del virus, del SARS-CoV-2. Como se puede ver aquí, tenemos el receptor, proteínas de membrana, núcleo cápices, proteínas de spikes y envelopes. Todos estos marcadores son utilizados como una forma de búsqueda de vacuna o búsqueda de diagnóstico por estas estructuras. Entonces, los genes investigados en rutinas son E, que detecta cualquier beta coronavirus, los genes N1 y N2, que están presentes en la núcleo cápices viral, que son regiones únicas del genoma del SARS-CoV-2, el gen N3, que es el gen común a toda la familia de virus del SARS y RDRP, que es la polimerasa viral específica del SARS-CoV-2. Y también se puede utilizar como control interno o control endógeno el gen de la RNA-SAP humana. Siempre en todas las reacciones tenemos que tener control endógeno para saber si la extracción de RNA salió bien. Por si acaso, tenemos un resultado positivo, pero la RNA-SAP no salió bien, quiere decir que esto es una contaminación. O al revés, si tenemos un resultado negativo y también no tenemos la RNA-SAP, esta muestra tiene que tener una repetición, porque no, no se puede tener confianza, confianza en resultados, porque siempre tenemos que tener el control humano, el control endógeno humano. Entonces, baseados en los genes, los kits disponibles en la rutina en nuestro país y en muchos otros países en América Latina y hasta en Estados Unidos, son los principales, son IDT, COVID, que es aprobado por el CDC, como se puede ver aquí. El kit Biomanguinos, que es el kit E, que es una modificación de la empresa Charité. El kit Alpex, CGen, también, de la empresa Charité, que está basado en los genes N y E y RDRP. Y el mismo de Biogen, de Bioclean, también, todos basados en la empresa Charité. Entonces, nosotros usamos, hasta ahora, nosotros tenemos todos los kits disponibles en nuestro laboratorio. Muchas veces nosotros tenemos el más barato, como sabe, Fiocruz es una empresa brasileña, no, es una empresa, una institución de investigación brasileña gigante. Ellos tienen un sitio de desarrollo de vacunas y kits diagnósticos. Entonces, ellos nos entregan mensual una cantidad de testes para que se pueda tener el diagnóstico. Y también nosotros siempre tenemos un otro kit disponible para comparar los resultados. Entonces, la interpretación del resultado por PCR en tiempo real depende de la identificación de la región perfecta de amplificación, que se llama amplification plot, y el ciclo que se encuentra el resultado. Hay que tener una coherencia con el resultado y la cantidad de RNA en la muestra del paciente para que se pueda tener seguridad con el resultado. Pero este parece un poco complicado, porque nosotros se ve una cantidad de cosas que no se puede interpretar. Por eso nosotros tenemos esta línea que se pone que se llama threshold, para determinar el punto que la reacción está ahí. Entonces, para la interpretación, aquí es el resultado crudo con todos los marcadores juntos y comienzamos a evaluar cada marcador en separado. Aquí el marcador E, el marcador N, el marcador RD, RP, y aquí hace falta el marcador endógeno que no coloqué, pero se puede comprender que si una respuesta es positiva, la otra tiene que ser positiva también. Si no salen todos los marcadores positivos, entonces hay que repetir la reacción. Bueno, esta es la historia que nosotros tuvimos para una preparación de un centro de diagnóstico para COVID. Pero, como yo les dije al comienzo de la presentación, nosotros trabajamos en el departamento de microbiología, departamento de virología, y el instituto de biomedicina. Todo esto está en el hospital universitario. El hospital universitario tiene como 800 leitos gigantes, un hospital que atende toda la población de la ciudad. Entonces, al comienzo del proyecto, nosotros también conversamos con el decano de la universidad para buscar otras opciones de tratamiento, todas las opciones de cuidado con los pacientes de COVID. Y un grupo de profesores que trabajan en microbiología, especialmente en bacterias, nosotros nos juntamos para investigar la caracterización fenotípica y genotípica de las bacterias aisladas del trato respiratorio de pacientes con COVID-19. Y aquí son alumnos de doctoramiento y maestría que están asociados a este proyecto. Entonces, la idea sería buscar bacterias del grupo que se llama SCAPE. La bacteria del grupo SCAPE, o SCAPE, del inglés, tiene bacterias del grupo de las gran positivas y las gran negativas, que son importantes para las infecciones relacionadas al ambiente hospitalar. Y especialmente las bacterias que tienen relación con el problema de COVID-19, con la situación de neumonia o necesidad de ventilación mecánica. Entonces, se sabe en el ambiente hospitalar que nosotros tenemos muchos problemas de infección que el paciente llega en el hospital sin el problema y adquiere la infección después que llega en el hospital. Y muchas veces se muere de la infección y no del problema que llegó en el hospital. Entonces, la hipótesis de este trabajo es que parece que el SARS-CoV-2 puede predisponerle trato respiratorio a la sobreinfección bacteriana. Entonces, nos buscamos las muestras, nosotros buscamos las muestras e hicimos la identificación por especie, identificación de resistencia y tipificación molecular. Y, bueno, para que se tenga idea de ese resultado nuevo de los casos de COVID-19 en Brasil, nosotros tenemos más de 5 millones de casos y con más de 151.000 muertes comparados con el mundo con más de un millón de muertes. Entonces, con el comienzo del trabajo, en 24 de abril de este año, nosotros ya tenemos un poco más que 1.000 pacientes testados y tenemos muchas comorbidades asociadas, principalmente comorbidades cardiovasculares, diabetes e inmunodeficiencia. Y los síntomas normales son los que encontramos en los casos positivos. Pero hay que acordar que nuestro hospital es un hospital de especialidades. Entonces, tenemos problemas un poco más graves direccionados para este hospital. Entonces, hasta el momento nosotros tenemos como 258 pacientes examinados co-infectados con bacterias y un total de 449 muestras bacterianas en estos pacientes. 117 de los pacientes co-infectados con COVID y bacterias fueron encontrados. Hay todavía unas identificaciones que están pendientes, pero estamos trabajando para tener. Pero hasta ahora tenemos ya 117 pacientes que fueron positivos para COVID y que fueron identificados con algún tipo de bacteria. Principalmente las bacterias relacionadas con la ventilación mecánica. Las bacterias más importantes hasta ahora son Acinetobacter baumani, Clebisiela, Staphylococcusaurus, Pseudomonas aeruginosa y Xerichia coli. Entonces, con este problema una cosa que salió muy interesante para nuestro decano y también para las instituciones de investigación que hacen el repase del dinero para la investigación del país. Nosotros comenzamos a estudiar metodologías más rápidas de diagnóstico, tanto del virus cuanto de las bacterias asociadas. Y nosotros comenzamos a usar una tecnología del sistema Nanopore, que es un sistema de secuenciamiento de la bacteria y del virus en tiempo real que se llama Minion. Es un equipo bien pequeño como si fuera una pendrive que se puede poner asociada al que se puede poner asociada a la computadora como una entrada de pendrive. y aquí se puede hacer el aislamiento de la ADN y aplicar en esta estructura y la ADN se mueve como esta serpentina y se puede tener el resultado de la secuencia de la ARN o de la ADN y la tecnología funciona como un sistema que se llama Nanopore o Nanoporos hay una entrada de las muestras por este poro una estructura proteica que es preparada para para recibir el DNA después hay un flujo electrónico de la muestra por esta membrana y hay un motor que hace el análisis de la secuencia y también disminuye la velocidad del pasaje de la estructura de DNA para que se pueda leer bien la información la estructura la estructura es de un flow cell una estructura que tiene como una base con muchos poros llenos de marcadores y los marcadores son responsables por la identificación de la estructura del ácido nucleico entonces cuando el ADN pasa el Nanopore el Nanopore identifica la estructura de DNA de ADN o ARN y se puede hacer la información que se pasa por la computadora para que se pueda hacer el análisis y así así se ve la información de la estructura de la ARN pasando por por el sistema el dato que se es identificado por la computadora y la computadora hace la traducción de la secuencia necesaria para que se pueda comprender entonces toda la información se pasa por las flow cells como yo les dije al comienzo y toda esa información pasa para la computadora las secuencias revaluadas llegan como un código que es identificado por la computadora para que se pueda identificar la secuencia de la de los nucleótidos y el aire la aplicación y la funcionalidad del sistema este del programa computacional se puede hacer para una aplicación en la cabecera en la cabecera del hospital que es muy importante el equipo este se puede llevar con la una pequeña computadora al sector del hospital donde se tiene la respuesta aunque nosotros sabamos que la reacción de PCR en tiempo real para para COVID sea rápida la identificación de las bacterias no sale tan rápido entonces muchas veces es difícil que se pueda entender lo que lo que se pasa con el con el paciente con el enfermo entonces si se puede tener una respuesta rápida para la identificación de las bacterias esto sale bien entonces el programa de la computadora el software que se llama App2Me va a identificar la característica la característica de la resistencia de los antimicrobianos que se puede encontrar en esta bacteria y también la identificación de las especies en condiciones normales nosotros necesitamos como 24 a 48 horas para que tengamos una idea de lo que se pasa con el paciente qué tipo de bacteria y perfil de resistencia antimicrobiana pero con este sistema se puede tener una respuesta en 4 horas de la bacteria que se tiene esto se puede preparar y se puede utilizar esto ya se puede utilizar en Estados Unidos en Inglaterra los grandes hospitales ya tienen el equipo para la identificación de la resistencia esto todo sale toda información del paciente del enfermo sale en una pantalla en la computadora se puede mirar se identificar se puede escoger el antimicrobiano para tratar el más rápido posible bueno aquí yo yo les agradezco por oírme a mí me gustaría presentar el equipo que trabaja conmigo en Brasil aquí es laboratorio el primer centro de investigación que tuvimos que cambiar para que se tornara el centro de testaje para COVID aquí unos profesores y unos estudiantes de doctoramiento y aquí el segundo centro de testaje que tenemos en actividad en este momento y toda la gente que no tengo tiempo de agradecer a todos pero aquí se ve mi hija que comenzó a la universidad este año y ya está trabajando con nosotros como voluntaria estoy contento por esto y nosotros tuvimos apoyo institucional y nacional del ministerio de la educación de FIOCruz la fundación de FIOCruz con los los equipos en los los reactivos nosotros tuvimos el apoyo de la universidad y también el apoyo del hospital y del centro nacional de diagnóstico también que nos ha apoyado enviando los reactivos y entrenando todos todos mis mis voluntarios entonces que esta es la historia que tengo para contar a ustedes estoy contento porque están aquí todavía muchas gracias por esto bueno doctor de verdad muchísimas gracias ha sido una una presentación que a mí personalmente y yo sé que a las personas que han estado conectadas les ha sorprendido y voy a voy a explicar por qué uso el que les ha sorprendido porque es que sorprende una una charla así primero que todo es muy probable que muchas de las personas que que han estado escuchando y las que van a escuchar después porque esto va a quedar en nuestra en nuestra página de facebook el de la universidad es muy probable que muchos de nosotros muchos de esos conceptos no los conocíamos del todo ahora si los entendemos pero no podríamos explicarlos eso es lo primero es improbable yo necesitaría los 10 años o más que usted ha estudiado que ha preparado y investigado como para poder explicarlo pero entiendo dos cosas la primera cosa que entiendo es realmente que no que he estado pasando y la segunda cosa que entiendo es cómo podría haber apoyado yo qué significa eso en nuestra universidad estamos hay personas que estudian ciencias económicas otros estudian ciencias sociales y las otras carreras somos ingenierías entonces yo veo claramente en un proyecto como este cómo la ingeniería las ciencias económicas y las ciencias sociales pueden apoyar a un grupo de científicos que ha decidido usar su tiempo para realizar una investigación que sea fundamental para un país para una región para un país y para el mundo ¿por qué? bueno vean la primera cosa que don Fabio nos decía había que crear un centro de testeo o de prueba del COVID había que hacerlo desde una una universidad y entonces a mí me sorprende agradablemente ver una universidad su decano sus autoridades sus profesores y sus estudiantes trabajando en un país en vías de desarrollo que aunque Brasil sea infinitamente más grande que Costa Rica sigue siendo un país que enfrenta las mismas situaciones y los mismos problemas que nosotros enfrentamos vean los factores críticos de éxito que veo que usted mencionaba bueno había que conseguir el capital para poder hacer el proyecto había que conseguir el dinero y eso no es fácil y mucho menos en un momento de una crisis tan grande en donde seguramente las autoridades de su país y de su universidad iban a decir no pero vamos a usar dinero para investigar bueno en qué plazo me va a dar resultados en qué plazo yo voy a tener un retorno sobre esa inversión que está haciendo el país a la hora de financiar el proyecto entonces aquí mis colegas y los estudiantes y docentes de ciencias económicas se prende su pensamiento y su conocimiento en cómo de verdad puedo financiar un proyecto obtener un retorno cómo lo mido a qué plazo lo mido cómo se define que el proyecto fue exitoso o no para entonces de verdad decirle a las personas que aportaron el capital que de verdad hubo un retorno pero es que al mismo tiempo usted nos decía otras cosas bueno es que para poder hacer la investigación necesitábamos la suplencia de materiales de guantes de trajes de anteojos bueno entonces yo aquí le diría a mis colegas de ingeniería industrial y de ingeniería en cadena de abastecimiento bueno para eso estamos para poder nosotros generar procesos que eficientemente le provean a nuestro cliente y quién es nuestro cliente en este momento los científicos que están investigando un tema fundamental para el bien de un país entonces usted mencionaba le necesitábamos compras que el proceso de compras fuera super eficiente porque y usted en ese momento lo mencionó uno de los objetivos fundamentales era diagnosticar rápidamente entonces ya desde el puro inicio de la presentación yo sabía ya mi cliente me dijo cómo cómo es que yo puedo ayudarle a ser exitoso si solo si diría un matemático lo que yo haga le permita hacer un diagnóstico rápido y eso fue solo en la introducción de su presentación después yo veo el desarrollo de una profunda investigación y nosotros como universidad fidelitas nosotros son obviamente somos académicos pero también somos investigadores y también trabajamos en extensión universitaria porque en extensión universitaria nos interesa la sociedad nos interesa el país nos interesa lo que está pasando el propósito de la universidad por supuesto que es formar personas para que salgan al mercado a desempeñarse bien pero somos investigadores y nos interesa la extensión tenemos un brazo social estratégico que es fundamental en que yo veo que la investigación se desarrolla con eso con ese objetivo principal una investigación que primero ayudara a entender y a conocer cómo se va a resolver esto cómo vamos a poder testear rápidamente con todas las complicaciones que usted mostró de que cada persona es diferente se va a manifestar diferente en cada una pero aún así usted sigue necesitando resolver rápidamente porque en el fondo lo que realmente nos interesa es saber qué está pasando para dar un diagnóstico y salvar una vida que al final de cuentas me emociona saber que ya veo a mis economistas a mis administradores a mis contadores a mis ingenieros industriales trabajando ¿para qué? ya voy a cambiar el objetivo ahora es para salvar vidas pero el siguiente tema que usted menciona es bueno pero con qué sistema de información vamos a poder controlar medir dar seguimiento qué aplicaciones de software y qué elementos de hardware entonces inmediatamente mis ingenieros de sistemas docentes y estudiantes bueno ¿cuánto podemos aportar nosotros para que haya una respuesta eficiente? ¿cómo podemos desarrollar un sistema? pero la pregunta es ¿con qué tiempo? o sea si no hay tiempo no podemos sentarnos a elaborar no tenemos que desarrollar algo con un nivel de urgencia enorme ¿para qué? porque queremos salvar vidas trabajar porque realmente lo que nos interesa es que no se muera la gente que podríamos haber salvado entonces vean la relación del conocimiento que veo hasta ahora científicos biólogos que trabajan con ingenieros industriales ingenieros de sistemas economistas administradores pero ¿y los psicólogos? nosotros tenemos tenemos una carrera de psicología que necesita relacionarse con el proyecto para entender dos cosas ¿qué le está pasando a los investigadores? porque no es fácil entrar en una investigación donde el objetivo es salvar vidas hay que mantener estables saludables a nuestros investigadores a nuestros docentes a nuestros estudiantes que están trabajando en la investigación entonces veo tanto que aportar de parte de los psicólogos y veo tanto que aportar de nuestros diseñadores también que pueden diseñar cosas increíbles para comunicar muy bien lo que estamos haciendo lo que está pasando veo a mis ingenieros en electromecánica en telecomunicaciones en ingeniería eléctrica en ingeniería civil aportando a un proyecto de esta magnitud y por supuesto que veo a nuestros docentes y a nuestros estudiantes de leyes de derecho trabajando para que toda esta investigación tenga un sustento entonces veo aún y veo estadísticos y veo matemáticos trabajando juntos para poder preparar estudiantes y docentes y decanos trabajando todos y usted dijo una última una última frase fundamental para llevarlo todo a la cabecera del hospital este tema la cabecera del hospital es fundamental porque al final se transformó el propósito del proyecto en eso cómo llevar una solución a la cabecera del hospital que es ahí donde está el paciente que es ahí donde está la persona que queremos salvarle la vida entonces de nuevo veo un software veo un hardware y veo una meta cumplida porque algo que demorábamos de 24 a 48 horas en resolver pasa a 4 horas pasa a 4 horas gracias a quién a todos ustedes científicos que yo acabo me acabo de imaginar que estoy en una sesión de trabajo yendo a mi cliente al cual yo le voy a diseñar todo un modelo de solución para que mi cliente que es usted señor científico pueda hacer un diagnóstico de 48 a 4 horas es bajar a un 10% el tiempo de respuesta no sé si lo calculé bien o sea 44 horas menos en el peor de los escenarios y 20 horas menos en el que era el mejor de los escenarios entonces no sé qué le parece don Fabio este resumen que de hecho hubiera que contesta algunas de las preguntas que me hicieron a mí directamente que no las pusieron en el chat del Facebook porque un par de colegas querían preguntarme Luis Diego ¿en dónde se ve usted en esta presentación? y espero espero haber podido aportar y quisiera ver qué piensa usted don Fabio de todo esto que acabo de decir sí sí bueno dos cosas que que me salen la cabeza la cabeza desde el comienzo es que cuando nosotros estábamos en el entrenamiento en el laboratorio central nosotros teníamos un problema que la el equipo de diagnóstico no conversaba con el sistema donde sale los salen los resultados ok y tú sabes nosotros estamos trabajando todo el día 10 de temprano por la mañana y el resultado sale como a las 8 de la noche entonces nosotros miramos el resultado y se apuntan cada uno de los resultados y vamos a la computadora y se pone para cada paciente como 50 imagínate 50 pacientes a las 8 de la noche ya estás ya estás cansado ya estás cansado la posibilidad de errores muchísima muchísima entonces imagínate tú imagínate si tuviéramos un 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 la comunicación del del equipo con la computadora para 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 presentar los resultados esta es una cosa y la otra cosa de los psicólogos nosotros queremos ayudar somos estamos como voluntarios pero el riesgo es altísimo viste es como como todo el equipo toda la equipo está preparada con gorra con guantes dos guantes y anteojos y face y siguiendo los protocolos sí pero imagínate tú todos los días uno sale con la mano en la garganta no sé yo tuve contacto con el virus bueno no sé si he trabajado bien no sé si estaba bien cuidadoso el momento que estaba manipulando las muestras no sé qué peligro en qué tipo de peligro está imagínate cómo están las personas trabajando todo el tiempo y cansadas y bueno el peligro de de una un problema psicológico de contagio sí pero un problema psicológico por miedo del contagio por miedo de llevar a la enfermedad para su familia en su casa entonces las dos cosas también me 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 salen en la cabeza del momento que hiciste el comentario porque son cosas así pero millones de cosas los ingenieros nos ayudaron con la producción de Facebook con impresión 3D tuvimos el 3D claro sí nosotros tuvimos ayuda de la gente de la ingeniería para esto y para qué más para la preparación de una estructura para coleta las muestras para los enfermos para que la persona que está en contacto con el enfermo no se quede enferma también entonces una como una protección externa para que el enfermo se quede y la persona que colete también entonces son muchas cosas que se puede hacer la comunicación la la adquisición de los materiales que necesitamos de gente que trabaje bien en la computadora imagínate que nosotros investigadores no tenemos tantas habilidades con la computadora como las planillas excel y todo pero la gente en ingeniería hace como como una fiesta y cambian todo y todo entra y todo sale no tenemos preocupación con las cosas entonces hay muchas cosas que se puede hacer para ayudar en todas las habilidades profesionales muchas cosas que se puede hacer si de acuerdo de acuerdo si realmente se concluye lo mismo que yo cuando tenemos un solo propósito realmente nos complementamos unos a otros las habilidades que usted tiene yo no las tengo y viceversa entonces trabajando entre más personas estén presentes aportando sus ideas aportando soluciones cubriendo las espaldas empujando jalando protegiendo cooperando es lo lo que lo mejor que puede ocurrir en cualquier proceso o proyecto que enfrentemos si es un proyecto relacionado con la vida como este que estamos enfrentando por supuesto que todos estamos interesando interesados en que todo salga bien pero también cualquier otro proyecto que se desarrolla en nuestros países en nuestras industrias en su universidad en la en la nuestra siempre vamos a ser más exitosos cuando cuando trabajemos juntos cuando aportemos cada uno cuando cuando celebremos lo diferentes que somos eso va a ser importante eso más bien no es que yo acepto su diferencia yo la celebro más bien yo estoy de que usted sea diferente de que mis colegas sean diferentes de que los estudiantes sean diferentes porque porque todos juntos vamos a llegar de verdad a cosas muy interesantes viera que una una joven en el facebook escribe después de ver esta charla y la relación que hay quisiera estudiar ingeniería industrial en una universidad así quiere decir que es una joven que todavía no ha entrado entonces ya la importancia que esa carrera podría llegar a tener en un momento determinado no solo lo que normalmente piensa uno que haría un ingeniero industrial sino las cosas maravillosas que podría hacer entonces cada una de las 15 carreras que tiene Fidelitas que ya las mencioné realmente tiene muchas cosas que aportar y yo le doy gracias a usted doctor Alves por habernos ayudado a a comprender esta realidad y a conocer mejor lo que todos los días oímos en la televisión como un informe de lo que está pasando y sabemos que hay investigadores y hay personas poniendo en peligro sus vidas pero ahora entendemos un poco más lo que realmente estamos haciendo y por eso muchas gracias muchas gracias muy encantado ya son 5 de la tarde y aquí en Costa Rica no sé qué hora es allá en Sao Paulo son las 8 casi 8 de la noche 8 de la noche le damos muchísimas gracias por haber estado con nosotros espero que siga siendo exitoso en todos sus proyectos en sus investigaciones por el bien de su país por el bien del mundo gracias por haber compartido tanto conocimiento con tanta humildad doctor de verdad se lo se lo agradezco muchísimo su español ha estado muy bien así es que tranquilo todo ha salido todo ha salido no se puede mentir no se puede mentir no se puede mentir entonces le doy muchas gracias a usted y a todos los que han estado con nosotros y a todos los que tal vez por algún asunto laboral muchos docentes estaban dando clases y estudiantes no pudieron escuchar la charla en vivo entonces les damos las gracias por estarle escuchando en este momento cualquiera que sea ese momento entonces gracias doctor y nos nos despedimos en este momento hasta luego muchas gracias buenas tardes